¿Cómo se conocieron? Hace cinco años en el Moyano. ¿Cómo empezó este amor? Y este amor empezó como cualquier otro amor, pero realmente nunca creímos que íbamos a tener algo. Al tiempo, cuando yo conozco a Paola, me viene a contar que ella me venía persiguiendo a mí, a mí. Y bueno, eso me dio el pie como para que yo le invitara a comer algo. Y después tomáramos mate y besos van, besos vienen y ahí está. La importancia básicamente es que se hace realidad el deseo y la voluntad de dos personas que tienen un padecimiento mental. Y gracias a la nueva ley de salud mental y la convención de discapacidad y demás, que tiene como honor restringir la capacidad en la menor medida posible y respetar básicamente la voluntad del individuo, a raíz del planteo que nos formularon en su momento, de que quería encontrar matrimonio, hicimos los pasos judiciales de rigor. En el caso de Andrea, puntualmente, que es mi representada, tenía una sentencia que le restringía la capacidad, digamos, de manera casi absoluta. Entonces lo que hubo que hacer es un planteo formal ante el juez del proceso para que le levante, digamos, esa restricción que tenía y que le permita contraer un matrimonio válido. Lo que trabajamos en particular fue que se levantara la restricción a la capacidad de Andrea para contraer matrimonio, porque la insaña implica que ese acto por sí le queda vedado y la insaña se inscribe en el registro civil. Entonces si venían a pedir el turno no se los iban a dar. Entonces, bueno, era que el juez entendiera que era un acto que Andrea comprendía perfectamente, que la relación con Viviana era algo sólido, sostenido, y bueno, se fue aportando esto de las evaluaciones interdisciplinarias y bueno, y lo convencimos al juez. Agradecemos mucho a la política actual, que fue la que aprobó realmente la ley, la ley, ¿cómo se dice? Igualitario, el matrimonio igualitario, lo cual tenemos esta posibilidad de estar más unidos, de sentirnos más uno del otro. Y díganme, ¿cómo sigue la vida? Luchándola y peleándola, juntos.